...de la ciudad de Rosario porque está exponiendo nuevamente junto a Raúl Negro Gómez una obra que se llama Miedo, esto es en el Centro de Arquitectura y Diseño, el túnel queda en Córdoba, 954 es un subsuelo, se inauguró el 28 de noviembre y ¿hasta cuándo está? Hasta fin de año, porque debido al éxito de público y crítica lo extendieron 15 días más Ahí está Pali, así que en el Zócalo ponen hasta fin de año que queda perfecto Sí, de 4 a 8 todos los días, de lunes a viernes Miedo, ¿por qué miedo? Y porque me parece que había que hablar de temas en serio, queríamos hablar de cosas serias y bueno, empezamos a hablar de la crudeza de la realidad, de los temores cotidianos y de la posibilidad de tener miedo todo el tiempo y superarlo y que el miedo no sea una cosa paralizante sino una cosa que produzca y que genere ¿Vos sabés que el fin de semana estuve viendo una película de Marvel, el Ant, la hormiguita? Yo ni sabía que existía ese superhéroe, pero Ant 2, que mi hijo la quería ver Excelente, me reí muchísimo El protagonista es fanático de Morris, es rarísima la película Y hablan mucho del miedo, del miedo que se tiene a perderse, a perderse en el microespacio Te quiero preguntar, ¿cuándo empezaste a tener miedo vos? Porque ellos hablan del miedo en los infantes Yo que lo tengo consciente y que me lo trato de sacar de encima, porque eso se trata en alguna parte del arte, ¿no? De sacármelo encima de que tengo mi nene Digamos, lo agarro, tiene cuatro años y medio, lo agarro de la mano y me empiezo a tener miedo Lo supero, no me paraliza, lo traslado ahora, lo traslado en un abrazo Que se yo, me divierto incluso, pero básicamente empecé a tomar conciencia del gran tema que es el miedo Desde que tengo mi nene chiquitito ¿Pero tenés miedo por vos o miedo por él? No, por él, a mí no me importa nada Yo le tengo miedo a todo, pero nadie me detiene por el miedo Me hace tener un punto de vista distinto ¿Pero qué es miedo a todo? ¿Qué es eso? ¿Cruzar la calle? Bueno, tenés miedo, ¿sabes? Yo le tengo, yo le tengo, yo soy recabón No, bueno, yo no tengo hijos, hijes, así que, bueno, no tengo ese sentimiento Pero muchas veces también conté al aire desde que tengo una gata Descubrí una parte mía que no conocía, que tiene que ver con el miedo también ¿Qué? Pero el miedo... Salvando las distancias Pero ponele cuando la entrevisto a ella también, después Después se conocen Y estas cosas nunca las hablamos Pero, no sé, al aire yo creo, nunca te lo noté Pero ponele cuando actuás, esa actriz, ¿sabes? Nunca te agarró miedo, sé No, es como una ansiedad Me pasa por otra cosa, me parece Y el miedo, miedo, no, 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 no Me pasa con eso, cuando es algo que ya no depende de mí, también ¿Y vos miedo con tu laburo tuviste, Oscar? No Miedo a que te salga mal una hora, que no vaya a nadie a verlo No, no, porque de hecho salen siempre mal Si salieran bien... Yo pensaba justamente, dentro de la muestra estaba solo En un momento que no había gente Y digo, pucha, si me hubiera salido perfecto No pintaría nunca más Al contrario Hice lo máximo que pude Creo que lo mejor que pude Pero me quedaron un montón de cosas Y son las que hacen que ya, al otro día Me puse a pintar de vuelta Es maravilloso lo que decís Para dibujar o bocetar, ¿no? Claro Esta mañana me puse a leer una biografía de Fito Pais Escrita por Enrique Sims Y en el prólogo, que lo hace Jorge Lanata Porque en los 90 Lanata era progre para toda la gente que lo conoce ahora Del 2000 para acá En los 90 Lanata era progresista Y editaba un montón de... Entre ellos fundó Página 12, bueno, ni hablar Pero editó una serie de libros Entre ellos una biografía de Fito escrita por Enrique Sims Es maravillosa Y el prólogo de Jorge Lanata habla que para él, el artista O un artista es aquel que construye con miedo y error Aquel que se equivoca en lo que construye Es muy parecido a lo que estabas diciendo vos Acertarla es... El verdadero error del arte es acertarla Digamos, es la casualidad No existe O sea, te puede salir un cuadro perfecto una vez Y ni sé si te das cuenta siquiera de eso Sin embargo, todo el tiempo es la carencia Viste como avanzar por vacío Se va generando un vacío y vos seguís avanzando Bueno, cuando sea una muestra Yo estoy recontra contento Digamos, en todos los rubros que me pasó con esta muestra Como que en sí me quedo contento Pero me quedo también con lo que me falta Digamos, con todo lo que sé que puedo hacer Lo que me dispara La cantidad de significados que aparecen A partir de que una persona más vea la obra Digamos, o en este caso fueron muchas, ¿no? Pero con que una más vea la obra O un comentario que me dicen Que a lo mejor el comentario es nada Che, qué bien aquello Y ahí ya, viste, decir Uy, si aquella está así Voy a meterme por esta grieta Claro Entonces eso es como el verdadero motor De lo que viene, ¿no? Y lo del miedo en realidad Lo quería antes de seguir, digamos No es que pintamos el miedo Con el negro Gómez, con Raúl Lo que quedó fue la huella de nuestros miedos Los cuadros son la huella de los miedos, ¿viste? No es pintamos el miedo Ah, pintamos esto así De tal o cual característica, ¿no? Ni tampoco es una obra de terror Que va a ir y te va a dar miedo No, no, por eso Tenemos un sentimiento En el cual nos basamos O nos centramos en ese sentimiento Y la huella de ese sentimiento Se transforma en una pintura En este caso pintura Particularmente porque son todos cuadros, ¿no? Sí Acrílico sobre tela Digamos, esa huella lo que queda No es que decimos Bueno, este es el miedo No, no, de hecho hay un anzuelo Bueno, yo a veces he soñado con anzuelos Y me molesta Me preocupa ver anzuelos en mis ojos Y no es que me da miedo Ni que me paralice Ni nada Pero bueno Quise sacarme eso de encima Porque era algo que más o menos recurrente tuve Pero supongo que aparte Debe ser muy difícil expresar Sea por pintura Sea escrito O incluso en una película En una canción Lo que es el miedo Porque hay ¿Cuántas variantes de miedo hay? No, infinitas Cada persona Cada millón de personas que hay en el mundo Tiene sus miedos Y entre dos cuadros No tiene uno Porque eso lo decía Hitchcock Una imagen más otra imagen Genera No genera una tercera imagen Genera un tercer significado Entonces imagínate Un cuadro tiene tal cosa Pero en la muestra Hay uno al lado del otro Entonces la relación del significante La expresión del significante Y el significado que hay entre dos cuadros También son infinitas Entonces, ¿viste? Eso es lo que me parece No, lo que voy a decir Que me parece también Que hay como una línea muy alga Entre lo que es el miedo Y la angustia también Que muchas veces el miedo Se termina transformando en angustia Sí, sí, sí No, en este caso Sacamos la angustia Ya somos grandes Claro No, ya digamos que Profesionalizamos la angustia Ya que la convivimos Hasta la superamos Y hasta hemos cobrado por ella Bien Yo sería millonario Si fuese Cuando empiece a cobrar por la angustia Pero bueno No profesionalizamos la angustia Que es un título lindo Para una nueva biografía De cuatro páginas Eso El tema Para mí Lo más interesante Del miedo Yo supongo Que en el arte Debe ser expresarlo Como dijiste vos Pero convivir con el miedo Debe ser Lo más Debe ser la madurez Convivir con el miedo También Imagina La herramienta del arte A mí me sacó Un montón de cosas Que las tendría que tener adentro Digamos Si no fuera por el arte Hubiera tumorizado Cantidad de cosas No sé cuáles Pero hubiera tumorizado Cantidad de cosas Del derecho de la existencia misma Hoy cuando Vos hablabas de tu gata Yo digo A veces Si nos ponemos una existencialita Vos no sabés Como dijo Sartre Si la alfombra sigue abajo del sillón O si ya no está más Entonces si tu gata A lo mejor está atrás del sillón O no está más Para vos Desapareció a lo mejor Y eso te genera ¿Qué pasó? Minele Corra hace dos metros Y te dio la vuelta a la esquina Y yo sé que está ahí Capaz que hay un tío a la vuelta Pero mientras En ese instante Es infinitamente Terrorífico Para mí tiene que ver Con lo que te imaginas Vos te imaginas Que tu nene va a cruzar la calle Y va a pasar uno en un auto Te digo Porque me pasa con los miedos Pero digo Me parece que el miedo De ese tipo de miedo Pasa por lo que proyectás Sí, totalmente Por lo que vos te imaginás Que puede llegar a pasar En tu caso Que la gata desapareció En tu caso Que le pase algo Sí, claro Ese es uno Hay otros miedos Después en los cuadros Van a verlo también No los voy a relatar Pero hay otro tipo de miedo Que son barcos fantasmas Yo de chico me tiraba Miedo más de lo fantástico Sí, de fantasmas No, de fantasmas De lo oscuro De fantasmas Como algo que ni siquiera Tiene la definición ¿No? Gasper, viste Yo me acuerdo Desde chico me tiraba Entre dos barcos En el club náutico Había un astillero Nos tirábamos entre dos barcos A un metro de distancia Y salíamos por abajo Del barco Nadando Yo ahora lo pienso Y me da miedo Me da miedo A pensar Y a veces lo hago como ejercicio Digo bueno Hoy voy a superar algo Y lo pienso Y me muero de miedo Y lo puedo superar Y algo que hiciste además Y que sabés que estuvo todo bien además Y me tiraba todos los días Y era algo fantástico Para nosotros Era fantástico Ahora el julepe Sabés que te levantabas Y tocabas la parte de abajo del barco Abajo del agua En el río Paraná Que no se ve nada Pasa con los trampolines mucho Cuando sos chico Te tirás cualquier trampolín Tenga la medida que tengas Y cuando sos grande No subí la escalera Ni en pedo Directamente Totalmente Sí, sí Con los perros Me está sacando los miedos Me estoy acordando De los miedos que tengo No pueden quedar adentro No pueden quedar adentro Por lo menos ¿Cómo se construye una obra? No digo un cuadro Una obra Una muestra De una obra Pensás primero el título O pintás un montón de cosas Y después decir Esto tiene unidad No En mi caso Pinto todo el tiempo Yo podría hacer muestras Con cualquier título Porque En cuestiones de volumen De cantidad de obras Pinto de todo Hay obras que nunca las he expuesto Por ejemplo Homenaje Yo tenía 5 Weimaraners Tengo homenaje a mis perros Que nunca los expuse Y tengo cuadros de perros Cantidad Que digo ¿Qué hago con esto? Pero bueno Los quería hacer Porque los amaba Los admiraba estéticamente Porque me generaban cosas O sea que Obra tengo un montón Y después llega un momento Que decís Bueno Tal espacio me gusta Para tal cosa Tal obra Hay cierta línea Que conduce 3 o 4 cuadros Como mínimo Algunos otros cuadros A lo mejor son como Como un exo ¿Viste? Como si fuera un texto Hay cuadros que son Las palabras Los sustantivos Los adjetivos Me gustan más los sustantivos ¿No? Y hay otros Son como la coma Entonces para unir Este con este A lo mejor A veces ahí sí Forzás un cuadro Para que se pueda unir Y para que la idea Se transforme Pero básicamente Son cuadros Que tienen su propia vida Su propia independencia Y después bueno Dada las circunstancias De una muestra Se cierran En una cantidad Limitada Y en una temática Una temática Más o menos Un tema Que Esto Esto es un medio De docente Uno nunca puede Escapar al estilo Digamos Viste Este tiene tal estilo Tiene tal estilo Vos si pintás 20 cuadros Tenés un estilo No importa Si lo buscaste Si no lo buscaste Si quisiste hacerlo A propósito Después que pintás 20 cuadros Entendés Que hay una línea De trabajo tuya Y ahí a partir de eso Podés empezar A montar lo que quieras Organizar lo que quieras De tu obra El otro día Vinieron músicos Y hablábamos De ellos Hablaban De que cualquiera Puede cantar Vino Flor Balestra Hace bastante ya La deberíamos invitar A través de Flor Que siempre nos escucha Y según ella Cualquiera puede dibujar ¿Vos pensás Cualquiera puede dibujar Cualquiera puede pintar? Hacer arte no Pero dibujar sí Sí dibujar Un nene Cuando hace caca Estoy con los pibes ¿Y cómo marcás Esa diferencia Entre que sí Cualquiera puede dibujar Y que no cualquiera Pueda hacer arte? Los niños no hacen arte Los niños dibujan Se expresan Pero nunca viste A un artista Que puso algo Y dijiste Esto lo hace un nene Sí, Picasso Sí, Picasso Se laburó 80 años Para dibujar Como un niño Totalmente Ojalá Hoy lo veía Mi nene en bola Ya que estamos Hablando de nenes Bueno, no sé Si estamos hablando De eso No, no todo el tiempo Hoy lo veía Mi nene en bola Y tenía Tiene 4 años Tiene el abdominal Marcado Musculito Pero no marcado De gimnasio El cuerpo De un niño Puro, sano Más o menos chiquito Tiene esa forma Después nos dedicamos 40 años A tratar de tener Los marcados Los abdominales Nuevamente Digamos, bueno El nene es físico Y culturista No, es natural Así Digamos, él tiene eso Con los dibujos Pasa lo mismo Dibujan divino Ahora, hasta que Tienen la conciencia De que eso puede transmitir Que eso son emociones O sea, hasta que Tienen la conciencia Del arte Es otra cosa O sea, si cualquiera Puede dibujar Cualquiera puede hacer Lo que quiere Porque debe Ser así Me parece Ahora que eso sea arte Ya implica todo Un razonamiento Muy distinto Culturalmente distinto Además ¿Y qué le da ese significado Al que lo está viendo O el mismo que lo hace? Al principio Tendría que dárselo Al artista Uno decide Que es artista Porque decide Que es artista Una frase Shakespeareana Uno decide Que es artista Porque lo decide Ahora, después Hay un mundo Que te legitima Como tal Digamos Después hay un mundo Bueno, soy artista Pero nunca Pudiste exponer Porque no soy capaz De armar Cuatro cuadros Junto en un mes O por miedo Bueno, por miedo Por supuesto Sí, sí Pero uno Qué sé yo Viene un tipo Que pinta una pared De amarilla Perfecta En tu casa Y después viene Voy yo Ponele Bueno, no lo voy a hacer Perfecto Pero voy yo Y la pinto amarilla Y lo mío es obra Y la de él no ¿Cuál es la diferencia? Técnicamente es igual O incluso está mejor Materialmente es lo mismo La diferencia Es la decisión del artista Uno decidió Que sea una obra Y el otro no Eso es ¿Y el espectador En ese caso No cumple ninguna función? Sí Sí Pero lo que pasa Que para mí Para mí no existen espectadores Para mí existen participantes Para mí en la obra Se participa No se está expectando A ver qué pasa No hay nadie que no Que no se altere En función de pararse De ir a una galería de arte Y ver un cuadro O un graffiti Lo que quieras O un show Son todos participantes Y el espectador Suma después a todo eso Pero tiene que haber Un origen Por lo menos en este caso Y el origen Es la decisión del artista De que lo que va a hacer Es una obra ¿Por qué pensás Que la pintura O el dibujo Las dos cosas Es una de las artes Más primales Del ser humano Junto al canto Ya que estamos con los chicos Apenas sos chico Lo primero que hacés Es dibujar y cantás Sí, totalmente Sí Yo creo que Cuando uno nace Corría el año 1970 No, bueno Cuando uno nace El cerebro Y la punta De tus dedos Están muy juntos ¿No? Están acá O sea Vos podés pensar Y hacer así Y no hay diferencia Entre la punta De tus dedos Que agarran el lápiz Y tu cabeza Y después aparece la cultura Y empieza a hacer Que tu mano Te queda a dos metros Y cada vez Lo que tenés acá En la cabeza Cada vez más distinto De lo que dibujás Más distinto Una bestialidad Pero es más distinto De lo que tenés En la punta del lápiz Estamos desconstruyendo Y hacer así Cualquier rasgo Y para vos De chico Es un árbol Y después la cultura Te dice Que eso no es un árbol Y que eso es una mancha O que es tal cosa O que árbol Se escribe con una A Que es un elemento Absolutamente abstracto Que no tiene nada que ver Con la hoja Ni con el verde Ni con el marrón Ni con la tierra Digamos Después se va metiendo En la cultura Y bueno Y ahí hay una dicotomía Una Difference Como dicen los franceses Hay una diferencia Entre lo que Lo que es Lo que se dice Lo que se piensa Y el objeto en sí Y la obra en sí Que también es otro hecho cultural Entonces Todas esas diferencias Lingüísticas Sociológicas Filosóficas Son las que hacen Que el hermanito Que te salía el dedito Con el lápiz Del cráneo Ahora esté a cuatro metros Tuyo Y de pedo Pueda volver a Acercarla ¿Viste? ¿Te van a distinguir ahora? Ahora no Se inaugura Una cosa así Se inaugura La página De Artefe Una página virtual De la provincia Sobre obras de arte Y ahí bueno Me llamaron Que vaya Porque si no me retan Iba a venir más tarde Abrimos el programa Con él Así que sí Presentan esa página Que es muy interesante Muy interesante Muy buena obra Bien nomenclada ¿Viste? Por fin se ha podido De alguna manera Aglutinar ¿Todos artistas Santafecinos? Sí De todos lados De todos lados De toda la provincia ¿Alguno que no conocías? ¿Te sorprendieron? A la mayoría A mí me gustan mucho Los artistas Que no conozco A ver A mí me gustan Todos los artistas Para empezar Tengo mis ídolos Por supuesto Mis amigos Mis ídolos Pero a mí Que alguien Decida dedicarse al arte Es algo que me fascina Y ¿Qué dices? Si un tipo Pinta un paisaje Del campo Perfecto A mí me encanta Me encanta No me sale A veces me encanta Y es como Que me completa A mí mismo ¿Viste? Así que sí Hay un montón De cosas divinas Que pinta Cosas Raras En el sentido De digo Mirá este punto de vista De sobre este Sauce Poner Nunca lo había visto O esta abstracción Digo también ¿No? Pero me llamó Mucho más la atención Las cuestiones Localistas De la pintura Que hay en la provincia De muchos lugares Que Que la cuestión Es más contemporánea Más mirando Al occidente Cristiano europeo Centro europeo Americano ¿Viste? Eso me gustó mucho más Gracias Oscar Oscar Vega Y repetimos Y Raúl Negro Gómez Presenta la obra Miedo En el centro de arquitectura Y diseño El túnel Córdoba 954 En el subsuelo Hasta fin de año Va a estar Hasta fin de año De 4 a 8 de la noche De 4 a 8 de la noche Perfecto ¿Se puede tomar algo ahí? ¿Eh? La inauguración seguro que sí Sí, si me llamaba más ¿Qué me quedó claro? Al final ¿Sabes la marcha de Vélez? ¿O no? No sé Sí, no sé Así Vélez Vélez Bueno Gracias Oscar Pali ¿Escuchamos a Gustavo Cerati? ¿Cuál es la canción Con la que inauguramos? Cabeza Cabeza de Medusa Ahí está Cabeza de Medusa Que hasta puede ser Un muy buen insulto Callate Cabeza de Medusa Puede ser O un halago también Un halago me parece Cállate